Haters, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida nuevamente a su canal de El Hater, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hablar del próximo álbum de estudio de la banda Oh Hiroshima. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con este video. Haters, qué chido que se estén reventando nuevamente otro más de nuestros videos. Como siempre, les agradezco de corazón su preferencia. Como ya comenté en este nuevo video, hablaremos del próximo álbum de estudio de la banda Oh Hiroshima, el cual llevará por título All Things Shining. All Things Shining va a salir a la venta con fecha del 28 de junio, el 28 de este mes, y va a ser lanzado a través del sello Pelagic Records. Antes de continuar, y como siempre, les hago la invitación a que si aún no se han unido a la Horda Hater, pues los invitamos a que se suscriban, también que comenten, que den like y que compartan. Nos ayuda mucho a llegar a más haters allá afuera para así poder engrosar las filas de nuestra Horda Hater. También no se olviden que ya estamos en Instagram, aquí en la cuenta que aparece, para que vayan a esa red social, nos den follow y pues también ahí van a poder encontrar noticias, teasers, mucho más contenido del que tenemos aquí en el canal de YouTube para que pues haya variedad, ¿no? Entonces aquí está la cuenta de Instagram, no se olviden de seguirnos, interactuar con nosotros, tanto en Instagram como aquí en los comentarios de YouTube. Muchas gracias de antemano, haters. Volviendo a nuestra reseña, para los que a este momento no hayan escuchado a Oh Hiroshima, pues es una gran banda que mezcla una plétora de elementos y de sonidos de distintos géneros que van desde el rock alternativo, el rock experimental, el indie, el post-rock, el metal progresivo, el shoegaze y un largo etcétera, etcétera, etcétera. La banda es oriunda de Suecia y fue formada hace ya más de 15 años por los hermanos Jacob y Oscar Hemström. Y pues la banda sigue conformada por ellos, Jacob está en la guitarra y en la voz y Oscar en la batería. Este es el quinto álbum de estudio que lanzan los hermanos suecos. Para los que quieran familiarizarse con el sonido de la banda, les recomiendo mucho que escuchen el segundo álbum titulado In Silence We Journey. Yo, como muchísimas otras personas, soy de los que los conoció gracias a que escuché el álbum cuando lo publicaron en YouTube en el 2015 y gracias a esa gran popularidad que alcanzaron con esa publicación, eso llevó a la publicación del disco en físico y también la publicación en físico de su álbum debut del año 2011, Resistance Is Futile, a través de Napalm Records. Ahora haters, en cuanto a mi opinión sobre este nuevo trabajo de Oh Hiroshima, como siempre vamos a comenzar por lo positivo. Ya vieron aquí a la gatita Ozzy, anda acompañándonos en la grabación. Comenzaré destacando que el poder atmosférico de la banda sigue presente en este trabajo. Eso pues es algo que me gusta. Siempre tienen esa capacidad de crear pinturas de fondo en las que es muy fácil recargarse para disfrutar la experiencia sonora de la composición tan envolvente a los que ellos ya nos tienen bastante acostumbrados. También voy a destacar los elementos que crean ese telón de fondo con una calidad cinemática, como la canción que abre el disco y el primer sencillo que lanzaron, Wild Iris. Me gusta mucho que esos elementos brillan a lo largo de las canciones y pues no solamente se quedan en el track de apertura, sino que son elementos que vas a encontrar a lo largo de todo el trabajo y pues está bien que no te dejen olvidar que dentro de este sonido, dentro de la composición de este trabajo, pues hay un concepto. Y esa cinematicalidad es un aspecto que no deja que lo olvides. También hay que destacar los arreglos y los leads. Creo que por sí solo son un elemento o elementos refrescantes que pues tienen apenas la suficiente dosis emocional como para cargar con tramos enteros de canciones. Eso demuestra la gran fortaleza y talento de los hermanos al dar los detalles, las pinceladas finales a las rolas como pasa en la canción de Luch. También hay que destacar el dinamismo que hay en la batería. Creo que es bastante bueno. Es uno de los elementos más refrescantes. Si no es que el más refrescante dentro del trabajo usando una pues variedad de ritmos y velocidades que enriquecen las tonalidades de las canciones y suenan 100% conectadas con el alma de cada una. También voy a destacar que el bajo es rico en texturas y en sombras. Tan puede ejercer como una mera base con un gran ritmo y groove, así como el alma y guía de una rola completa como lo hace en Holiness Movement. Creo que también es uno de los elementos más importantes y más predominantes a lo largo del trabajo. De hecho, pues todos se reparten muy bien la chamba, pero para mí la batería y el bajo fueron los elementos que más me sonaron. También debo destacar y hacer un énfasis grande en el arte que acompaña a este trabajo es tremendo. Sin duda alguna, es mi favorito de toda su discografía hasta el momento. Y por último, haters, voy a destacar la aplicación de los cambios de ritmo e intensidad para hacer énfasis en momentos críticos de las canciones. Sigue siendo uno de los elementos imprescindibles en los trabajos de Oh Hiroshima y de los elementos que yo más disfruto. Usaré de ejemplo la canción Leave Us Behind. En cuanto a lo negativo, haters, sinceramente este trabajo me parece que carece del mismo nivel de feeling que encontramos en la mayoría de sus trabajos anteriores, en especial en los dos primeros que fueron los que les recomendé casi al inicio. Me parece que se sacrificó la emotividad al querer hacer un álbum que demostrara su crecimiento como compositores y al mismo tiempo no se atrevieron a crear una composición verdaderamente innovadora o intrincada para ellos que nos dejara boqueabiertos y todo con tal de no olvidarse o no dejarnos pensar que se olvidaron por completo de su sonido clásico más atmosférico aunque pues hasta cierto punto sí lo hicieron. Apostaron uno en pos del otro en ambos casos y en ambas apuestas perdieron. También he de decir que las voces en la mayoría del trabajo casi en la totalidad no me transmiten nada y eso es algo que para mí es imperdonable porque si vas a hacer un álbum en un subgénero ya tienes un sonido que apuesta mucho y depende muchísimo de la interpretación y de la emotividad el hecho de que tu interpretación vocal no vaya acorde a lo instrumental en cuanto a la carga de sentimientos es algo imperdonable. La única canción que de verdad me transmitió algo en ese apartado es la canción Secret Youth al sacrificar más tiempo instrumentar en favor de una narrativa que acompañe están dejando de hacer lo mejor que ellos saben hacer. En conclusión haters sinceramente creo que en este disco pecaron de tibios de calculadores y le salió el tiro por la culata definitivamente no es un mal trabajo es solo que a estas alturas de la carrera de la banda y con la calidad de álbumes que ya han sacado si me quedaron a deber decepcionado la verdad es que si la verdad un poco pero igual puedo entender que parte de que ser como banda o como artista pues es experimentar y cagarla a veces espero que en el siguiente trabajo se suelten un poco el cinturón de seguridad y pisen el acelerador a fondo en cuanto al feeling o la composición o si en verdad aprendieron bien de este experimento y en verdad les sirve de algo sacar un álbum de estas características sé que para el siguiente no tendrán que descartar ninguno de esos elementos. en cuanto a las canciones destacadas de este material haters voy a destacar las cuatro canciones que más me gustaron la primera sería holiness movement secret youth right of passage y la última sería leave us behind esas son las cuatro rolas que a mí me agradaron más de este disco y por eso se las recomiendo en cuanto a las ediciones disponibles haters saldrá a la venta en su edición digital ya saben como siempre en la descripción del vídeo están los links relacionados para que escuchen los tracks que ya están disponibles y cuando salga el disco puedan escuchar la totalidad del mismo y me dejen sus comentarios sobre el que opinan del trabajo en la sección correspondiente también va a salir en su edición de CD en Digipack y saldrá también en ediciones de vinilo en cinco variantes la primera variante sería el vinilo en color negro después sería la Deluxe Edition limitada a 100 piezas memorabilia edition limitada a 240 piezas subscribers edition limitada a 210 piezas y por último la Orange limitada a 150 piezas en cuanto a la calificación que le voy a otorgar a este quinto álbum de estudio de los suecos de Ho Hiroshima titulado All Things Shining le voy a otorgar un 7 así es que haters esa es mi opinión mis comentarios sobre All Things Shining el más reciente y próximo a salir álbum de estudio de Ho Hiroshima a través de Pelagic Records el 28 de junio espero que les haya gustado si fue así no olviden apoyarnos con su like y apoyar a la banda y al sello escuchando y comprando sus materiales solamente de sus fuentes oficiales nos estamos viendo en el siguiente video haters por favor cuídense mucho hasta luego